¡Hola YouTube! Arrancando un día distinto hoy Tuvimos presentadores especiales Los Obris que tenían ganas de aparecer en YouTube Hola Luna ¿Cómo va? ¿Estás contenta con el fardo nuevo? El video tiene algo Es una de las grandes desventajas Porque junta visual con audio que es fantástico Porque son dos sentidos que están a full Pero hay uno de los sentidos que el olfato El olor El olor a caballo es algo tremendo Es algo hermoso Chau caballitos Nos vemos Luego de ese rato oficina, computadora Tengo la espalda de ayer Haberme hecho el fuerte Moviendo el coso El rollo ese Hay que trabajar un poquito más ¿Tenés ganas de fardo? Ya hace varios días que están ensayando Porque este fin de semana es carnaval Acá tenemos la murga Y así terminamos el día de hoy No termina el día de hoy Termina la parte fílmica del día de hoy Gracias por estar ahí Cuando nos vemos Nos vemos en el futuro Adiós Gracias.